Bueno, la importancia de esta cena nació hace un par de meses. No puede ser que seamos chicos que vamos todos los años a la cancha, hace años desde que nacimos. Y nada, queremos tener el espacio físico, queremos darle un lugar a la gente de acá. No puede ser que Racing, o lo distinto que es, porque en realidad le gusta que le guste. Tenemos la mejor combinación de colores posible y es lo más lindo que hay en Racing. Y bueno, nada, hoy en día se puede hacer esto, que son, vinieron 120, 130 personas. Hay muchas más, pero bueno, con el tema organizativo estuvimos bastante bien. Hicimos una base de gente, para que el día de mañana ya sea más cómodo y poder invitarlo más a las personas. Bueno, si usted es muy próximo a poder hacer la apertura de la filial, como está en su momento. Seguramente, el primer objetivo que hicimos en esta cena, que la idea nada, es juntar todo lo máximo que podamos, que Racing nos reconozca como filial, con un mínimo de socios de 40. Y nada, necesitamos el apoyo de todo, ya sabemos como es la gente de Racing, le vamos a traer el apoyo, no tengo duda, el lugar físico va a ver, vamos a pasar lindo momento. Y le vamos a dar la vuelta. Bueno, objetivos a corto plazo que se van cumpliendo. Objetivos a corto plazo eso, hacer 40 socios activos adherentes. Y nada, y empezar a reasociar a la gente de acá, cobrando una cuota mínima, hasta conseguir un lugar físico que ya tenemos visto algo, para poder pagar el alquiler, el día del partido, ver los partidos, juntarnos a comer un asado, poner los últimos viernes de cada mes. Y nada, compartí, compartí lo que es la familia de Racing y nada más, en cierto punto es. Muchas gracias. Y nada, más de Racing.